Venga la alegría, sigue en crisis, de eso hablamos, a continuación, iniciamos Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del mundo del espectáculo Me da muchísimo gusto poderte saludar este día, iniciando la semana, ayer iniciamos mes Uy uy uy, este mes pinta intenso, ¿no? Viene el Guadalupe Reyes, que para los que nos ven en otros países El Guadalupe Reyes es fiesta tras fiesta desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos Así que bueno, pues hay mucha fiesta, mucha pachanga, mucho apapacho, mucha diversión Y bueno, vamos a empezar con la información porque me sorprendió muchísimo la declaración que dio Eiza González Esta actriz que veíamos en telenovelas mexicanas y que ahora la vemos triunfar en Hollywood La actriz sorprendió a todos al declarar que está consciente del amor-odio que sus compatriotas sienten hacia ella Aunque se asegura que pese a eso los mexicanos están orgullosos de su labor Dentro de todo amor-odio que tiene mi país de mí, me siento bendecida Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida, lo veo diferente Sé que a veces aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí Esto lo dijo para el periódico El Universal A raíz de las críticas que ha tenido, pues por sus vestuarios, etc. Yo le diría a Eiza González que yo considero, estando de este lado, estando como mexicano Que no la odiamos, pero para nada Simplemente que el mundo del espectáculo es así Es muy pícaro, hacemos crítica por todo Somos muchísimosones Y digo somos porque me incluyo, obviamente Y no me parece que se le odie O sea, creo que es exagerada la declaración, me parece muy dramática Y sobre todo, me parece que ella tiene que estar mucho más consciente De los logros que ha hecho Ahora, como salió de Televisa, ya saben que todo lo que está relacionado con Televisa En ocasiones, ¡ay! que lo odiamos ¡Ay! ya te vendiste ¡Ay! ya cayó Entonces, en el caso de Eiza González Me parece que no la odiamos Creo que además no debería de generalizar Porque, pues decir mexicanos, es decir todos Yo conozco mucha gente que no la odia O mucha gente que ni siquiera la conoce Así que, creo que la declaración está bastante exagerada Y sí que me sorprendió New York & Marcos prepara un nuevo proyecto en Televisa Lo hemos estado platicando desde hace algunas semanas Y ahora, a través del diario Basta Nos enteramos de que ese talk show Que llevará por nombre Parejas en Problemas El proyecto se va a ver por Unicable Y lo produjo Nazareno Pérez Brancato El productor de la serie Alma de Ángel Es decir, también la producción Donde participaba New York & Marcos Según lo que comentan en el periódico Basta El piloto se va a entregar en estos días a los ejecutivos de Televisa Y aunque no tiene fecha de estreno Es casi un hecho que se estrene en 2020 Obviamente, con New York & Marcos También grabaron Money Vidente Y Nico, el hipnotista Fue lo que dijo Flor Rubio Así que, bueno Pues New York & Marcos hará talk show para Televisa Ya lo hizo en su momento Y vamos a ver Dicen que quedó padre el piloto Veremos si así sucede En más información El programa de Venga la Alegría Sigue en crisis de audiencia Y es que al iniciar este 2019 La audiencia no era para nada genial Tenía números bastante rojos Y bastante preocupantes Y a mediados de año Bueno, de hecho antes de mediados Se les ocurrió hacer algunos cambios Cambiaron de productor Hicieron algunos cambios en cuestión de producción Agregaron gente Y pues aún así La audiencia no les favoreció Luego Por ahí Ya pasada la segunda mitad del año Decidieron entonces ¿Por qué no? Pues fusionamos con todo un show Programa que tiene el mismo productor Y que entonces es el que sigue Y es como del mismo formato Pero entonces con otro nombre Y fusionamos a todos Y lo hacemos largo, largo, largo Realmente TV Azteca pensó Que esto les iba a funcionar Y el único despunte En audiencia que tuvieron Fue cuando murió José José Por eso es que le exprimieron Tanto la información Porque resultó Una cosa que les daba a ganar Les daba a ganar mucho rating Esa es la realidad Aunque suene rudo La muerte de José José Fue muy redituable Para todos los involucrados Desde sus hijos Hasta pasando por la televisión Le sacaron provecho Realmente Y los medios masivos Y todo el mundo ¿No? Y entonces ¿Qué sucedió? Pues la audiencia Si despuntó Pero no se mantuvo Esta semana Que se han dado Nuevos reportes de audiencia Pues miren La verdad es que los números No son nada alentadores Estamos hablando Que ni siquiera llegan A medio millón de personas Y esto habla De que el programa Sigue sin conectar Con las audiencias En nuestro país Obviamente Las cosas han cambiado Tienen ahora A diferencia de hace algunos años Tienen a Sale el Sol Por ejemplo Que Sale el Sol También quita audiencia No es el segundo lugar De audiencia El segundo lugar Lo tienen ellos En programas matutinos Y hoy se mantiene Hoy sigue como ahí Como en el Como en la rayita De me mantengo No doy más Pero me mantengo Y en el caso De Venga la Alegría Pues no La audiencia cayó muchísimo Y de verdad es que Sus números son También muy 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 malos Creo que en algún momento Tendrán que hacer ajustes Yo creo Desde mi punto de vista Que hay un exceso De conductores Creo que son muchos Creo que uno se pierde Y entonces uno No termina de identificarse Creo que hay gente Que sobra Hay mucha gente Que sobra Que no me parece Que dé O aporte algo Al programa de televisión Así que yo Empezaría por eso Y muchos más ajustes Este Que creo que Cada quien Pues está en el proyecto Pues tendría que hacerlos ¿No? Así que venga la alegría Sigue en crisis De audiencia Y no pinta nada bien El inicio de año Porque o cambian Otra vez de productor O corren gente O algo va a pasar Porque estos números Con estos números No se pueden mantener Mucho más tiempo al aire Hasta aquí la información Breve del mundo Del espectáculo Puedes seguirme En redes sociales Como Alejandro Zúñiga O Alejandro Z Radio Suscríbete Suscríbete a este canal Y te recuerdo Que sacamos un nuevo video De Picosito Hablando de grupos Que también se pelearon Como los OB7 Se desgreñaron Se dijeron de todo Bueno Dale click en la pantalla Para que los descubras Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!